Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todas mi gente? Espero que estén bien todas mi gente linda. Como ven, yo aquí una vez más con ustedes, mi gente, compartiendo una más de mis recetas, mi gente. Hoy voy a hacer unos ricos y deliciosos camarones, mi gente. Bueno, un espagueti con camarones, mi gente. Espagueti blanco, miren, con camarones. Entonces, aquí tengo los camarones, ¿verdad mi gente? Miren, los camarones los voy a sazonar, mi gente, con mantequilla, ajo lo necesario, mi gente, tomate, mi gente, miren, y cilantro, mi gente, miren. Black pepper, pimienta negra y sal al gusto, mi gente. Entonces, esto es para los camarones, ¿verdad mi gente? Miren, este es queso parmesano, mi gente, lo voy a rallar para ponerle a nuestro espagueti. Una vez servido en el plato, le vamos a agregar queso parmesano, mi gente. Miren, yo lo tengo entero. Ahorita voy a rallar un poco, mi gente. Entonces, aquí también el espagueti, miren, mi gente, lo vamos a poner a cocer. Ahí ya tengo el agua, mi gente. Cuando empiece a hervir el agua, le vamos a agregar el espagueti, mi gente. Y lo único que le vamos a agregar al agua es aceite, sal y cebolla, mi gente. Ya les voy a ir mostrando paso a paso, mi gente. Miren, mi gente, se me olvidaba decirle que los camarones ya están limpiecitos, miren, mi gente. Ya los abrí bien para sacarles la comida, mi gente, miren. Están bien limpiecitos los camarones. Entonces, voy a empezar a limpiar el ajo, mi gente. Voy a ver que si uso unos seis dientes de ajo. Ahí miro porque lo voy a moler aquí, mi gente, miren. Entonces, voy a empezar limpiando el ajo y cortando el jitomate y el cilantro y rallando el queso. Todo eso, mi gente linda. Ahorita yo les voy a ir mostrando paso a paso, mi gente. Miren, mi gente linda. Aquí ya limpie el ajo, mi gente, y ya se lo puse, mi gente linda, miren. Entonces, yo le agregué unos seis dientes de, le brinco jitomate, miren, mi gente, que piqué el jitomate, miren. Le brinco un pedacito ahí, por eso le limpie, miren, mi gente. Entonces, como les decía, le agregué siete dientes de ajo, que casi fue la mitad de la cabecita de ajo, mi gente. Pero es dependiendo la cantidad del espagueti que ustedes vayan a hacer, mi gente. Miren, yo voy a hacerlo de una libra, o sea, lo de una cajita, miren. También jitomate, le agregué dos. Ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten, mi gente, más o menos, mi gente linda. Entonces, voy a moler el jitomate, el ajo, mi gente, perdón, miren. Ahí está, miren, mi gente, bien picadito, mi gente linda. Entonces, ahora, mi gente, lo que vamos a hacer, miren, vamos a poner la mantequilla en el sartén, mi gente. Que se derrita, mi gente, yo le voy a poner esta barrita completa. Ustedes saben si le ponen más o le ponen menos. Y cuando la mantequilla se empiece a derritir, le voy a agregar el ajo molido, mi gente, miren. Eso que se mira ahí son cascarita del ajo, mi gente, es ajo morado. O sea, la cascarita es moradita, no es blanca. Miren, mi gente linda, como ven aquí ya tengo la mantequilla derritiendo, mi gente, miren. Está a fuego muy lento, mi gente, para que no se nos queme. Que se acabe de derritir bien la mantequilla, le voy a agregar el ajo que molimos, mi gente. Miren, el agua para el espagueti también ya va a empezar a hervir. Recuerden, solo tiene sal, aceite y cebolla. El agua para cocer el espagueti. Miren, mi gente, ya casi se derritió la mantequilla, miren, mi gente. Entonces, ahora le voy a agregar ahí el ajo picado, miren, mi gente. Miren, mi gente linda, ahí ya tiene el ajo, mi gente. Ahora vamos a dejar que se sofría bien el ajo aquí con la mantequilla, mi gente. Un poquito y ya le ponemos el jitomate, mi gente. Y luego el cilantro. Esto es fácil, fácil de hacer, mi gente, bien rico. Miren, mi gente, le voy a agregar ya el jitomate, miren, porque el ajo ya se sufrió ahí con la mantequilla, mi gente, miren. Miren, mi gente linda, ahí ya está el jitomate también sufriéndose con el ajo y la mantequilla, mi gente. Entonces, ahora voy a picar el cilantro para traerlo aquí también, mi gente, con todo esto. Y ya le agregamos la sal y la pimienta, mi gente. Ahí que se sofría mientras pico el cilantro, mi gente. Miren, mi gente linda, aquí ya piqué el cilantro, mi gente, miren, y ya se lo agregué, mi gente, miren. Ahora vamos a menear bien, miren, mi gente, esto se está sofriendo bien bonito, mi gente, miren. Vamos a agregarle poquita sal, mi gente, miren, y poquita pimienta, mi gente. Ahí está, miren, mi gente. Y entonces, ahora sí vamos a ponerle aquí los camarones, mi gente. Ya también voy a poner a coser el spaghetti, miren. Le voy a agregar aquí los camarones, mi gente, para que se sazonen junto con todo esto, mi gente, miren. Qué fácil es esto, mi gente. Miren, mi gente linda, ya le agregué los camarones, mi gente linda. Entonces, ahora vamos a menear, mi gente, para que se sazone todo bien aquí, mi gente. Recuerden que los camarones se cocinan muy fácilmente. Lo demás ya está sazonado, mi gente linda. Entonces, ahora solo vamos a esperar que los camarones cambien de color, mi gente, que se pongan este como anaranjadito. Es que ya están y ya le apagamos, mi gente, mientras nuestro spaghetti también ya ahorita lo voy a poner a coser, mi gente. Miren, lo voy a tapar para que se evaporen bien, mi gente. Mi gente linda, miren, los camarones ya cambiaron de color, miren, mi gente. Eso quiere decir que ya están, mi gente linda, miren. Entonces, les vamos a apagar, mi gente, mientras el spaghetti ya casi está, miren, ya le falta muy poquito. Una vez que esté el spaghetti, le vamos a quitar el jugo, el agua, mi gente, y lo vamos a mezclar con los camarones, mi gente. Miren qué bonito se está cociendo. Los camarones quedaron deliciosos, deliciosos, mi gente linda. El cilantro les dio un sabor muy rico, mi gente. Muy riquísimos, mi gente, de veras. Bien deliciosos, deliciosos, mi gente, miren. Bien jugositos, miren. Ahí tiene el juguito de la mantequilla, miren. Y huelen riquísimo, riquísimo, mi gente linda. Miren, mi gente, mi spaghetti lo voy a acompañar con un pan tostadito con mantequilla, mi gente, miren. Aquí ya tengo calentando el tostador, miren, mi gente, para poner a tostar mi pan, mi gente. Mi gente linda, nuestro spaghetti ya está, miren, bien cocidito, mi gente. Entonces, mi gente linda, ahora lo voy a apagar y lo voy a llevar a la coladera, mi gente, para escurrirle todo ese jugo. Mi gente linda, miren, aquí ya tenemos el spaghetti, miren, ya lo puse a escurrir bien, mi gente, miren. Entonces, ahora sí, ya le prendí aquí a los camarones, mi gente, miren. Entonces, ahora vamos a vaciar nuestro spaghetti aquí, mi gente linda, miren. Y vamos a mezclar bien todo junto, mi gente, miren. Vamos a revolver todo esto, mi gente. Esto huele riquísimo, riquísimo, mi gente linda. La mantequilla y el cilantro le dan mucho, mucho sabor, mi gente. Ahí está, miren, mi gente linda. Esto huele riquísimo, riquísimo, mi gente, miren. Está lista nuestra comida para servir, mi gente, miren. Así de fácil, mi gente linda. Entonces, lo voy a llevar a la mesa, mi gente linda, para servir. Y también voy a sacar el pan del tostador porque ya se está tostando, mi gente. Miren, ahí está el pan ya listo, mi gente. Lo vamos a sacar en un platito para ponerle la mantequilla. Miren, mi gente linda, aquí ya está nuestro pan bien tostadito, mi gente, miren. Aquí tengo la mantequilla, miren. Ahorita le voy a agregar la mantequilla al pan, mi gente linda, miren. Y aquí está nuestro rico y delicioso spaghetti, mi gente, con camarones, miren, mi gente. Vamos a servir también, mi gente, miren. Y entonces empezamos poniéndole la mantequilla a nuestro pan, mi gente linda, miren. Miren, mi gente, qué rico. Ya se me hizo agua la boca, mi gente linda. Miren, mi gente linda, ahí está nuestro pan tostadito con la mantequilla, mi gente. Este es mi gusto, mi gente linda. Ustedes pueden comer su pan tostadito así, solamente solo, mi gente, solo tostadito. O le pueden agregar lo que ustedes gusten, mi gente, ya sea, este, crema de cacahuate, jelly, o aceite, este, ajo. Lo que ustedes gusten, mi gente linda, miren. Lo que ustedes prefieran ponerle, mi gente. A mí me encanta así, con mantequilla. Pero pues cada quien tenemos gustos, mi gente linda. Entonces ahora vamos a servir nuestro rico y delicioso spaghetti, mi gente. Miren, mi gente linda. Esto huele delicioso, delicioso, mi gente linda. Miren, ahí está nuestro spaghetti. Miren, mi gente linda. Entonces ahora le vamos a agregar un poquito de queso, mi gente. Queso parmesano, mi gente. Miren, qué delicia, mi gente. Miren, mi gente linda. Miren, ahí tiene el quesito, nuestro spaghetti, mi gente. Miren, ahora le vamos a poner arriba un poquito de cilantro fresco, mi gente linda. Miren, mi gente linda. Así quedó nuestro rico y delicioso platillo, mi gente linda. Espero que les haya gustado, mi gente linda. Miren, es algo bien sencillo de hacer, bien rápido, mi gente. Algo muy fácil. En 20 minutos ya está su comida, mi gente. Miren, riquísimo, mi gente. Y aparte, pues bien saludable, mi gente. Miren, mi gente, el pan bien tostadito, mi gente. Quedó bien doradito, mi gente. Riquísimo, mi gente. Ahorita me voy a hacer un cafecito. Voy a acompañar este rico y delicioso pan con un café, mi gente. Y mi delicioso platillo, mi gente. Espero que les haya gustado, mi gente linda. Se me cuidan todas, mi gente. Gracias por mirar mis videos, mi gente linda. Se me cuidan todas. Las veo en mi próximo video, mi gente. Gracias. 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 Gracias.